Antes de la peluca y la casaca, fueron los ríos. Ríos arteriales. Fueron las cordilleras en cuya onda raída el cóndoro o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla. Fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o silice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia. Desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final, en las espumas acumuladas de la luz antártica y por las madrigueras despeñadas de la sombría paz venezolana, te busqué, padre mío. Joven guerrero de tiniebla y cobre, oh tú, planta nupcial, cabellera indomable, madre caimán, metálica paloma. Yo, incásico del légamo, toqué la piedra y dije, ¿quién me espera? Y apreté la mano sobre un puñado de cristal vacío, pero anduve entre flores zapotecas y dulce era la luz como un venado y era la sombra como un párpado verde. Tierra mía, sin nombre, sin América, estambre equinoxial, lanza de púrpura. Tu aroma me trepó por las raíces hasta la copa que bebía, hasta la más deligada palabra, aún no nacida de mi boca.